¿Qué es la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas? Para poder aplicarlo dentro de nuestros pacientes, no se tocaban con la suficiente necesidad de que tenemos de atención para con los pacientes, es por ello que hacemos hincapié y énfasis en este tipo de eventos para poder dar realce a lo que queremos hacer en el quehacer del médico diariamente. El tema de mentalidad es tratar al paciente desde una mentalidad que sientan que son partícipes de una entidad de atención médica, no solamente como médicos, sino que sean empáticos con los pacientes, que sientan el sentir de los familiares también, que sepan que decir una noticia buena o mala aplica e implica a una familia, no solamente a la persona que está en el padecimiento. ¡Gracias!